mínimo en la de primera cuando abren las compuertas y están en carrera Fresk está dominando los primeros 100 metros adelanta ahora adentro el estirón seguido de Rodriguito cuando van al poste de los 1100 metros el estirón a la delantera despega tres cuartos de cuerpo Rodriguito al segundo a tres en el tercer lugar Fresk está la dos en el cuarto Krutkov a uno para la quinta posición Gran Sonte que despega un cuerpo sobre Capotero que corre último pasan el poste de los 800 van a los 700 finales el estirón despega cuerpo y medio Rodriguito al segundo a uno Krutkov al tercero al pescuezo en el cuarto está Fresk está el estirón sigue dominando por dos cuerpos cuando van a los 500 Krutkov adelanta adentro pero a la parte de afuera lo hace Fresk estar con Gran Sonte faltando 400 metros para el final el estirón cabeza en la delantera Gran Sonte ataca afuera y más afuera viene con fuerza Capotero aquí en los 250 metros finales Capotero pasa la delantera y se despega con dos cuerpos Gran Sonte al segundo aquí en los 100 metros finales Capotero fácil por tres cuerpos va a ganar cómodamente Capotero por unos cinco cuerpos Gran Sonte al segundo tercero el estirón cuarto Fresk está luego Krutkov y el último es de Rodriguito пров wspól al Winter una fase violencia que más adelante eran en España más arriba esa es esta вещ規 deep prepotero en España que más causado en España aThis con cuando fue después emp